Hola, mi nombre es Hasman Ochoa, cirujano general de la ciudad de Arribamba. Quiero comentarte de una de las patologías más frecuentes por la que normalmente mis pacientes me consultan y que es la enfermedad de la vesícula. Cuando hablamos de la enfermedad de la vesícula, tenemos que saber que ésta se enferma por algunas razones. Por lo general, la gran mayoría va a ser por presencia de cálculos. Todos estos cálculos son formados por grasa. En otras ocasiones también puede enfermarse por inflamaciones agudas sin que necesariamente tenga cálculos en el interior de la vesícula. En otras ocasiones puede darse también por ciertas malformaciones, por ciertos acolamientos de la vesícula biliar, sobre todo en personas de avanzada edad. Y en raras ocasiones podemos ver una patología en la vesícula que es bastante rara, yo diría que tal vez alrededor del 2%, que son los famosos pólipos vesiculares. Estos pólipos vesiculares son un preámbulo, pero muy bajo, yo diría, como factor de riesgo para formar cáncer vesicular. Si hablamos de porcentajes, estamos hablando del 0.01%, es decir, es un porcentaje extremadamente bajo. Algo que también lo vemos con mucha frecuencia o lo escuchamos es el hecho de que dice, si yo consumo mucha grasa, ¿me va a dar cálculos en la vesícula? Y es ahí cuando yo respondo lo siguiente. Sabemos que la gran mayoría de las patologías de nuestro cuerpo vienen determinados genéticamente, y obviamente la enfermedad de la vesícula no podía escapar a ser parte de aquello. Podemos darnos cuenta también que en muchas ocasiones existen personas que consumen un exceso muy, muy grande de grasa, sin embargo no tienen problemas de cálculos en la vesícula. Así también podemos ver vegetarianos que nunca han comido grasa y que tienen su vesícula repleta de cálculos, ¿no? Y a esto me refiero con el hecho de que los problemas de la vesícula también vienen siendo genéticos, ¿no? Es decir, con la genética pues difícilmente a veces podemos luchar. Pero sin embargo, con el fin de lograr evitar que se produzca esta patología, sí es menester que de alguna manera disminuyamos mucho el consumo excesivo de las grasas. Debemos saber también que otras de las causas, por ejemplo, pueden ser los anticonceptivos, también puede darse secundario a una pérdida importante de peso, sobre todo, por ejemplo, aquellas personas que se someten a una cirugía para bajar de peso, como es la cirugía bariátrica. Esta baja rápida de peso puede producir también cálculos en la vesícula. Es decir, tenemos un sinnúmero de causas que pueden producirla, pero nunca vamos a dejar de enfocar que la genética siempre va a ser el factor que queda como puntal en la génesis primaria de la enfermedad de la vesícula. Ahora, la otra pregunta que muchos me hacen también, ¿cómo diagnosticarla, no? Como todo el quehacer médico, siempre el diagnóstico de una patología, el 80% debe estar dado en base al examen físico, es decir, al examen que uno hace, al examen que hace con las manos, debe estar dado en base a la anamnesis, que no es más que el interrogatorio que se le hace al paciente, y lo que el paciente nos comenta, ¿no? Y simplemente un 20% está destinado para hacer estudios complementarios, sobre todo como es el eco del abdomen, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología que se produce? Normalmente, yo diría que en el 80% de los casos, lo característico es un dolor, un dolor tipo puñalada, que se inicia cerca de la boca del estómago, un poquito hacia la derecha, debajo de las costillas derechas, y que se irradia fuertemente hacia la espalda, justamente hacia la región escapular. Este es el primer factor, o primer, perdón, primer cuadro que puede presentar el paciente. En otras ocasiones, no se acompaña de este tipo de dolor, pero hay pacientes que de manera permanente presentan dolor en la espalda derecha, y muchas ocasiones comienzan a recibir un sinnúmero de tratamientos, aparentemente culpando a este dolor como que fuese un problema renal, como que fuese un problema lumbar, como que fuese secundario a cuadros de estrés, y nunca ser de este dolor es debido a que la causa en realidad, pues, no era aquella, sino más bien son cálculos en la vesícula que están reflejando su dolor hacia la espalda derecha exactamente. Otras de las, de los cuadros o sintomatología que puede presentar un paciente, también puede ser náusea, vómito, y en algunas ocasiones también puede haber esa sensación de llenura, esa sensación de botamiento que tiene luego de una ingesta escasa incluso de alimentos, pero que en verdad, pues, muchas veces no justificamos por qué ese dolor, si apenas comieron, ¿no? Es decir, la vesícula puede manifestarse con algunas sintomatologías, y es muy importante que nosotros las tengamos presentes para poderlas diagnosticar. En un porcentaje muy bajo, yo diría, de pacientes, también encontramos el hecho de que nunca tienen síntomas. Simplemente el diagnóstico se lo hizo de manera casual cuando fue a realizarse un control ecográfico de rutina, un control ecográfico del abdomen, y casualmente detectan cálculos en la vesícula. Bueno, una vez que hemos hablado ya de la sintomatología que produce, la siguiente pregunta es, ¿y cómo diagnosticamos aparte de los síntomas? Un examen que de cajón se debe pedir es justamente el eco de abdomen. El eco de abdomen es el mejor examen para poder diagnosticar los cálculos en la vesícula, ¿sí? En algunas ocasiones, obviamente muy raras, a veces se podría también hacer uso de la tomografía, pero de manera general, la tomografía del abdomen por lo general está destinada a descartar otras causas que no sean cálculos, es decir, probablemente tumores tanto de la vesícula como de órganos aledaños a la vesícula. Una vez que hemos hecho ya el diagnóstico, la otra pregunta es, ¿y qué hacemos, sí? Yo pienso que la mayor causa de consulta o de visita médica por problemas de la vesícula siempre va a ser el dolor. Entonces, frente a eso, la única alternativa que se tiene cuando la vesícula se ha enfermado definitivamente va a ser la cirugía. Y, cuando hablamos de cirugía, tenemos dos abordajes, un abordaje que es conocido por todos y que se lo había hecho durante muchísimos años, bueno, y de hecho se lo sigue haciendo de vez en cuando, ¿no? Que es la cirugía abierta, es decir, la cirugía en la cual a través de una incisión amplia debajo de la costilla derecha uno se extrae la vesícula, ¿no? Y tenemos el otro procedimiento que es la cirugía laparoscópica, que ya viene en auge muchos años y que tiene las bondades de ser un procedimiento mínimamente invasivo, estéticamente es muy amigable ya que no nos deja huellas, nos permite una recuperación bastante rápida y obviamente una incorporación temprana a las actividades diarias cotidianas nuestras, ¿no? Y, además, las ventajas de que en el caso de que se produjese alguna infección de herida realmente serían infecciones de heridas muy pequeñas, es decir, estamos hablando de tres heridas de medio centímetro y de un centímetro exactamente, ¿no? Una vez que el paciente pues ya ha sido sobre la cirugía, en verdad con este tipo de procedimiento, con el procedimiento laparoscópico, el paciente puede ser dado de alta a su domicilio de manera temprana. Estamos hablando que máximo a las 24 horas el paciente puede ser dado de alta y, por supuesto, la recuperación es bastante óptima con este tipo de abordaje. Esto es lo que les puedo comentar respecto a la patología vesicular. Bueno, y como siempre, indicarles que estoy a las órdenes en lo que podamos servir. Un abrazo fraterno y una excelente tarde.